¡Hola, hola amigas! Bienvenidos a mi canal todos mis amigas y amigos. El día de hoy les quiero mostrar este bellísimo juego, amigas, de cuello y gorro con este enigmático personaje, amigas, que es el búho. Está súper hermoso y muy, muy facilita, amigas, ¿ok? Se teje igualito ambas piezas. Entonces vamos a comenzar y antes de comenzar les quiero mostrar, pues, los diferentes colores que voy a estar usando y el gramaje. Bueno, ustedes pueden usar cualquier color que más les guste, lo pueden hacer así como yo, de colores fuertes y vivos, o también pueden usar colores más discretos, ¿ok, amigas? Colores así más oscuritos o pastel. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien, amigas, voy a estar usando el crochet del 4.5, 4.5, para tejer las dos piezas. Las vamos a tejer igualito y vamos a tomar nuestro primer color y vamos a iniciar, amigas, haciendo una cadenita que nos quede bien bonita, ¿ok, amigas? Así, que nos quede bien, bien formadita nuestra cadenita y esta cadena, amigas, va a medir lo que mide nuestra cabeza. Así como hicimos esa cadena, vamos a hacer un total de dos cadenitas tejidas igualitas, ¿ok, amigas? Con el mismo, con la misma cantidad de puntos. Aquí les dejo algunas medidas para que ustedes más o menos, es más o menos, ¿ok, amigas? Para que ustedes más o menos se den una idea. Ustedes pueden tejer un poquito más o un poquito menos de los puntos que yo les indico. Bueno, amigas, vamos a tejer con nuestra primer cadenita. Una va a ser para el cuello y la otra para el gorro. Vamos a iniciar entonces con la del cuello. Vamos a cerrar nuestra cadena que nos quede bien derechita con punto deslizado, así. Muy bien, amigas, ya tenemos aquí nuestra primer cadena. Ahora subimos dos cadenitas y, amiguitas, súper fácil, ¿eh? La vamos a llenar toda de puntos altos, así. Salimos por dos y salimos por dos. Para mis amigas principiantes, estos puntos, amigas, pues son los puntos básicos y son súper facilitos. Toda nuestra cadenita, amigas, la vamos a tejer así, con puntos altos en cada uno de los espacios. Vamos a dar una lazada, siguiente espacio, un punto alto. Lazada, siguiente espacio, un punto alto. Lazada, siguiente espacio, un punto alto. Así, amigas, cada vez tenemos que empezar a tejer un poquito más rápido, ¿ok, amiguitas? Así. Vamos a finalizar toda la vuelta. Finalizamos la vuelta con punto deslizado y ahora, amiguitas, este va a ser un elástico, así que vamos a subir dos cadenitas y vamos a tejer siempre cadena sobre cadena, así. Y luego nos pasamos al espacio y al siguiente punto, así. En relieve por enfrente y hacemos el punto alto, así. También el siguiente punto lo vamos a hacer por enfrente y ahora el siguiente punto lo vamos a tejer por atrás, así. Y este resorte, amigas, pues ya no lo sabemos, ¿verdad? Es el que hemos estado tejiendo en todos nuestros gorros. Dos puntos por enfrente, uno y dos y el tercero por atrás, así. Y así va a ser toda, toda la vuelta y todo nuestro elástico, ¿ok, amigas? Así. Dos puntos por enfrente y dos puntos por atrás, le damos toda la vuelta y finalizamos cerrando con un punto deslizado, así. Y bueno, amigas, así vamos a continuar todo nuestro resorte, ¿ok? Terminamos la vuelta y aquí subimos dos cadenitas, así. Una y dos. Siempre, amigas, cadena sobre cadena y puntos con puntos. Aquí los mismos puntos ya sabemos que están los dos primeros por enfrente y el tercero por atrás. Entonces hacemos dos por enfrente y uno por atrás. Aquí miren, ya sabemos que está por atrás, ¿verdad, amigas? Está bien fácil tejer estos resortes. Y así, amigas, vamos a continuar tejiendo los puntos como se nos presenten. Ya tenemos que ponernos bien vivas, ¿eh, amiguitas? Así. Y tejemos todos nuestros puntos y vamos a dar un total, amigas. Aquí ya terminé mis cuatro vueltas de resorte. Así, amigas, ¿eh? Cuatro vueltas tejidas exactamente igual con los mismos pasos. Cerramos con punto deslizado. Subimos una cadena. Para las amigas que tejen todo su juego del mismo color, no corten, amigas. Aquí continúan ustedes con el mismo color. Muy bien. Yo sí lo voy a hacer muy colorido, así que aquí el resorte ya está finalizado. Así como tejí este resorte, amigas, van a tejer también el resorte para el gorro. Muy bien. Aquí donde finalizamos vamos a volver a empezar a tejer, amigas. Vamos a girar así nuestro tejido para comenzar por estos puntos. Y por aquí, miren, aquí está la hebra cortada, por aquí, en este espacio cambiamos de color. Las amigas que vayan a cambiar de color. Así. Subimos dos cadenitas. Y ahora sí, amigas, comenzamos toda la vuelta. Bien facilito, ¿ok, amigas? En cada espacio, fíjense bien aquí cómo lo hago, miren. Así, por estos espacios vamos a tejer un solo punto. Y esta va a ser la vuelta número uno. Sí, después del resorte, esta va a contar como la vuelta número uno de el cuello. Y así como estamos tejiendo esto, amigas, también vamos a tejer el gorro. Igualito, ¿ok? Así. Un solo punto en cada espacio, amigas, con esos mismos pasos le damos toda a la vuelta. Una vez finalizada la vuelta, cerramos con punto deslizado. Así. Y ya finalizamos la primera vuelta. Ahora subimos dos cadenitas, amigas, y comenzamos la vuelta número dos. La tejemos igualito. Así, amigas, en puntos altos. La cadena es el primer punto. Y desde el primer espacio hacemos otro punto. Y así, amigas, ¿ok? En cada uno de los espacios vamos a tejer un solo punto, nada más uno. Y así como estamos tejiendo todas estas vueltas, amigas, así, estos no tienen relieve, ¿ok? Estos son puntos normales. Y así, amigas, vamos a continuar la vuelta dos, un solo punto, un solo punto, la vuelta tres, un solo punto, un solo punto, la vuelta cuatro, cinco y seis. ¿Sí, amiguitas? Vamos a llegar así hasta la vuelta número seis, con estos mismos pasos. Muy bien, amigas, aquí ya finalicé mis seis primeras vueltas, así como ustedes pueden observar. Así de facilitas, amigas. Y una vez que ustedes finalicen sus seis vueltas, aquí cerramos con punto deslizado. Así. Subimos una cadena y cambiamos de color. Las amigas que vamos a cambiar de color, ¿ok? Si ustedes lo están haciendo de un solo color, aquí continúen ustedes con su mismo color. Aquí, amigas, voy a cambiar de color. Me voy a introducir aquí en el punto donde cerramos. Cambiamos de color y subimos dos cadenitas. Así van a iniciar todas las amigas, ¿ok? Así iniciamos todas con dos cadenitas. Y ahora, amigas, en ese mismo espacio hacemos un aumento, que son los dos puntos juntos. La cadena y este punto son los primeros dos. Los dos puntos juntos. Ahora nos pasamos al espacio que sigue. Damos la lazada y nos pasamos al espacio que sigue y hacemos un solo punto, nada más uno. Esta es la vuelta número siete, amigas, y es con aumentos, ¿ok? Vamos a hacer dos puntos solitos y luego acá vamos a hacer un aumento, dos puntos juntos. Así es toda la vuelta siete, ¿ok? Amigas, aumento, uno, uno, aumento, y luego otra vez, uno, uno. Un solo punto y un solo punto. Así, amigas, no se les olvide ver las anotaciones, ¿ok? Muy bien. Después de los dos puntos solitos vienen los dos puntos juntos, uno, uno, volvemos a tejer un solo punto, un solo punto, y el aumento. Después de los dos puntos solitos, el aumento. Dos puntos juntos. Uno, uno. Uno. Y aumento en el siguiente espacio. Y así, amigas, así va a ser toda la vuelta número siete. Esta vuelta lleva aumentos, ¿ok? Entonces vamos a tejer así. Igualito como tejimos estos pasos, vamos a continuar en todos los demás puntos que nos faltan. Hasta finalizar toda la vuelta. Muy bien, una vez que finalicen su vuelta con aumentos, cerramos aquí, amigas, con punto deslizado. Y estos aumentos nada más los lleva el cuello, ¿ok, amigas? Para el gorro no hagan ningún aumento. Muy bien. Esta fue la única vuelta con aumentos hasta aquí. Sí, nos detenemos y continuamos con la vuelta número ocho. Y esta vuelta, amigas, sin aumento. Vamos a tejer un solo punto. Siguiente espacio, un solo punto. Siguiente espacio, un solo punto. Y así, amigas, ¿ok? Así va a ser toda la vuelta número ocho y también la vuelta número nueve. Vueltas ocho y nueve se van a tejer igualito con un solo punto. Así, así, amigas, continuamos toda la vuelta. Finalizamos. Y aquí, amigas, ya finalicé todas mis vueltas hasta la vuelta número nueve. Ahora voy a cambiar de color. Aquí cambiamos de color las amigas que quieran cambiar de color. Y aquí, amigas, finalizamos en la vuelta nueve. Y aquí, donde cortamos y cerramos con punto deslizado. Aquí, amigas, cambiamos de color. Muy bien, volvemos a subir dos cadenitas como siempre al iniciar. Y es el primer punto alto. Ahora, amigas, vamos a volver a tejer. La vuelta número diez, vamos a volver a tejer aumentos. El primer espacio es un aumento, dos puntos juntos. Y luego, ahora vamos a contar cuatro puntos. Contamos uno, dos, tres, y cuatro. Y así va a ser la vuelta número diez. Aumento cuatro puntos. Y luego, siguiente espacio, aumento dos puntos juntos. Y luego, amigas, volvemos a contar cuatro puntos. Después del aumento, volvemos a contar uno, dos, tres, y cuatro. Y luego, así, punto, aumento, cuatro puntos, aumento. Ahora volvemos a hacer un aumento, ¿ok? Aumento cuatro puntos, aumento cuatro puntos, aumento cuatro puntos, hasta finalizar. Así, amigas, se teje toda la vuelta, ¿ok? Con aumentos. Una vez que finalicen su vuelta con aumentos, que es la vuelta número diez, no importa el color que ustedes estén haciendo, amigas. Ustedes llegan a la vuelta diez y hacen estos aumentos. Muy bien. Esta fue, amigas, ya la última vuelta con aumentos. Después de esta ya no va a haber aumentos. Nada más son esas dos vueltas con aumentos, ¿ok? Esta vuelta ya, que es la vuelta número once, ya es sin aumentos. Un solo punto en cada espacio. Uno, siguiente espacio, uno, siguiente espacio, uno. Sí, amigas, presten atención en las anotaciones y en los pasos que les voy diciendo para que ya no me hagan más aumentos, porque por eso me dicen que les va creciendo mucho su tejido, es porque ustedes continúan haciendo aumentos. Y miren, aquí yo ya no estoy haciendo aumentos. Continuamos sin aumentos la vuelta once y una vez que finalicen su vuelta once, sin aumentos, cerramos con punto deslizado, así. Y bueno, amigas, hasta aquí yo voy a dejar mi cuello. Aquí en la vuelta once yo finalizo mi cuello. Si ustedes lo quieren más largo, lo hacen más largo. Y si le quieren poner un resorte abajo como este, pues se lo ponen también. Bien, ¿sí? Esto es a gusto de ustedes. Yo hasta aquí ya voy a finalizar. Subo una cadena y corto. Hasta aquí, amigas, yo dejé mi cuellito. Ya finalizamos, quitamos las marquitas y todo. Muy bien, amigas, este es nuestro cuello entonces y este es el único que lleva aumentos, ¿ok? Así, amigas. Presten atención cómo se ve el cuello. Así es como luce el cuello. Y vean, este es el gorro. Igual, amigas, hice la misma cantidad de puntos, igualito el resorte. Hice once vueltas, pero sin aumentos, ¿ok, amigas? Siguiendo todos los puntos del resorte, nada más. Así, continué todos los puntos. Es un gorro muy, muy fácil. Extremadamente fácil, amigas. Y si ven la diferencia, o sea, el cuello tiene aumentos que fue los que hicimos en la vuelta siete y en la vuelta once y el gorro no lleva ningún aumento. Lo van a tejer todo seguidito, ¿sí? Del tamaño que esté su resorte, así van a tejer ustedes su gorro. Este va a ser el gorro y este va a ser el cuello. ¿Sí ven cómo lucen? Lucen diferentes, así. Y bueno, amigas, ahora vamos a continuar con la decoración de nuestro gorro. Vamos a hacer ahora, amigas, los ojos para formar nuestro precioso búho. Y este es el siguiente paso. Muy bien, vamos a continuar con el mismo crochet del cuatro y medio. Y ahora, amigas, voy a tomar, pueden tomar cualquier color que ustedes quieran sus ojitos. Muy bien. Yo voy a tomar el amarillo, voy a subir cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas. Ahora en el primer espacio, damos la lazada, entramos al primer espacio, jalamos la hebra, salimos por dos y salimos por dos. Vamos a tejer los mismos puntos altos. Ya tengo los primeros dos. Contamos que llevamos dos. Damos otra lazada, hacemos el punto número tres, lazada, punto número cuatro, lazada, punto número cinco, punto número seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y el último, amigas, el punto número doce. Vamos a tener un total de doce puntos altos en la primera vuelta de este ojito. Así, amigas. Muy bien, una vez que tengan sus doce puntos, ahora sí cerramos con punto deslizado. Cerramos con punto deslizado, subimos una cadenita y finalizamos con ese color. Vamos a cambiar de color para que nos quede bien colorido nuestro búho. Aquí, amigas, vamos a cerrar. Si nos quedó muy abierto este orificio, amigas, pues cerramos así, le damos la vuelta y ya se cierra. También lo pueden hacer con arito mágico. Muy bien, cambiamos de color por el color blanco y aquí donde finalizamos, introducimos el gancho, jalamos la hebra y ya cambiamos de color. Así de fácil, amigas. Subimos dos cadenitas y ahora vamos a hacer dos puntos juntos en cada espacio. La primera cadenita y este punto son los primeros dos del primer espacio. Nos cambiamos al espacio que sigue, tejemos dos puntos juntos. Y todos son puntos altos, ok, amigas, todo esto está tejido en puros puntos altos. Muy bien, siguiente espacio, dos puntos altos, juntos, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Y así, amigas, vamos a tejer en cada uno de los espacios dos puntos juntos. Así como tejimos esto, finalizamos los demás puntos que nos faltan. Muy bien, una vez que finalicen su vuelta, cerramos con punto deslizado. Así, amigas. Muy bien, comenzamos la vuelta número tres de los ojitos. Así, amigas, subimos dos cadenitas, así como siempre, para poder iniciar la siguiente vuelta. Y en ese mismo espacio, hacemos otro punto. Así. Vamos a hacer dos puntos juntos. Siguiente espacio, un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Así, amigas, ¿eh? Cada día se nos hace más fácil, ¿verdad? Todos estos tejidos que están facilitos. Que les dije que tejer era una verdadera facilidad. Está muy fácil, amigas. Y así, amigas, vamos a tejer toda la vuelta número tres. Dos puntos juntos, un solo punto, hasta tener un total de 36 puntos. Así, continuamos con estos mismos pasos, los demás puntos que nos faltan. Así. Muy bien, amigas. Una vez que finalicen su vuelta, cerramos con punto deslizado. Subimos una cadenita, amigas, y listo. Ya finalizamos este, que es el primer ojito. Así de facilita, ¿verdad, amigas? Que está bien fácil. Y bueno, amigas, ahora le vamos a hacer sus pestañitas. Aquí unos bucles, voy a cambiar de color. Aquí donde finalizamos, introducimos el gancho y cambiamos de color. Así. Ahora, amigas, con este nuevo color, vamos a subir ocho cadenas. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cadenas. Y ahora, fíjense bien, mismo espacio donde iniciamos, hacemos un punto deslizado. Así. Y ya tenemos un bucle. Ahora, siguiente espacio, entramos con un punto deslizado. Así. Ahora, volvemos a tejer ocho cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cadenas, mismo espacio, punto deslizado. Así. Y listo, ya tenemos el bucle número dos. Siguiente espacio, entramos con un punto deslizado y levantamos la cadenita de ocho puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cadenas, mismo espacio, punto deslizado. Así, así de fácil, amigas. Siguiente espacio, amigas, punto deslizado. Y luego, las ocho cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora, mismo espacio, punto deslizado, amigas. En el mismo espacio. Y así, amiguitas, vean, está súper fácil decorar estos ojitos. Me da mucha gracia, amigas, porque se mira muy gracioso. Y así, amigas, vamos a tejer un total de quince bucles. Así, con ocho cadenitas y punto deslizado. Así, amigas. Entonces, vamos a continuar con esos mismos pasos. Así como tejimos esto, quince bucles. Muy bien, amigas. Pues aquí ya terminé mis quince bucles. Los cuentan que tengan quince. Y una vez que finalicen, pues vamos a continuar para cerrar nuestro ojito. En el siguiente espacio, miren, así. Vamos a tejer puros puntos deslizados para tener esta decoración. Así. Muy bien. Entonces, aquí bien fácil, amigas. Sin lazada, pues hacemos puros puntos deslizados. Punto deslizado. Siguiente espacio, punto deslizado. En todos los demás puntos que nos restan, vamos a hacer un solo punto deslizado. Así. Bien facilito, ¿verdad, amigas? Puros puntitos deslizados. Hasta finalizar nuestro ojito. Una vez que finalicemos, pues cerramos ahora sí. Con punto deslizado, amigas. Subimos una cadenita. Y cortamos. Para finalizar, amigas, el primer ojito. Así, amigas. Así de fácil y así de precioso y de bonito. Vamos a tejer el otro ojo. Ya cuando tengamos nuestros dos ojitos, vamos a conseguir unos botones. Si no tienen botones, hagan circulitos con seis puntos altos. Y los cosemos. Ahora, amigas, con el crochet de número cinco y dos hebras juntas, de los colores que ustedes quieran, vamos a iniciar una cadenita. Hacemos el nudo de inicio y luego ahora hacemos una cadenita. Vamos a hacer esta cadena de seis puntos. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cadenas con hebra doble. Ahora, en el segundo punto, hacemos un punto deslizado. Espacio que sigue, un punto medio alto con lazada y saliendo por tres. Ups, ups, ups. Así, amigas. Lazada, siguiente espacio, un punto alto. Ahora, dos lazadas, siguiente espacio, un punto triple. Saliendo en tres tiempos, salimos por dos, salimos por dos y salimos por dos. Así. Ahora, dos lazadas y último espacio, otro punto triple. Así, amigas. Así vamos a finalizar subiendo una cadenita. Cortamos. Y finalizamos esto que va a ser, amigas, pues el piquito de nuestro precioso búho. Así. Este va a ser el piquito, amigas. Y ahora rápidamente ocultamos todas sus hebras. Que no nos queden aquí, amigas. Y así como estoy ocultando estas hebras, pues van a ocultar las de todas sus piezas, ¿ok? Siempre hay que ocultar muy bien nuestras hebras para que no se nos deshilachen nuestro tejido. Así, amigas, ¿ok? Muy bien. Ahora, amigas, con un trozo de cartón de 8 centímetros vamos a hacer los pompones, ¿ok? Así. Tomamos el cartón y le damos 70 vueltas. Y vamos a realizar, amigas, nuestros pomponcitos. Así. No olviden ver el video de cómo hacer pompones para decorar que está en mi canal. Muy bien, amigas. Ahora, pues listo. Ya vamos a tener todas las piezas listas de nuestro gorro. Ya tenemos el gorro. Que lo tejimos igual que el cuello. Así. Y ya tenemos los ojos, el pico y los pompones. Acomodamos que nos quede bien derechito nuestro gorro, amigas. Así. Y ahora con un trozo de hebra del mismo estambre vamos a coser toda la parte de arriba de nuestro gorro. Así. Aquí tomamos estos puntos y aquí nos introducimos al primer espacio. Vamos a ocultar el nudito y vamos a dar en el primer, aquí en el primer punto, vamos a dar dos puntadas, ¿ok? Amigas, de dos a tres puntadas para que nos quede bien amarradito aquí nuestra hebra. Muy bien. Vamos a dar así, amigas. Miren, puntadas que coincidan los espacios de un lado y del otro. Y vamos a tomar por la espillita, así. Vamos a tomar cada espacio y vamos a darle una puntadita, así. Ya hemos cosido varias cosas, así que ya vamos a saber cómo coser este gorro de una manera bien fácil, ¿verdad, amigas? Así, ustedes cosen su gorrito, amigas, se van aquí por hoyito por hoyito, espiguita por espiguita y así, amigas. Así vamos, nos acomodamos como mejor nos agarremos nuestro tejido y pues damos unas bellísimas puntadas, ¿ok, amigas? Que nos quede bien bonito, ¿ok? Así, amigas. Recuerden que esta es nuestra carta de presentación. Bueno, amigas, aquí ya finalicé toda la costura y ya voy a ocultar un poquito aquí la hebra para que no me quede tan en la orilla, ¿verdad? Y no se nos deshilache, así hay que ocultar las hebritas, amigas. Y ahora sí, cortamos. Muy bien, ya quedó bien bonito, amigas, la costura de este precioso gorro. Y entonces ahora lo que falta, vean cómo quedó. Muy bien. Ahora sigue ponerle los pompones. Los pompones es bien fácil, va a ir uno de cada lado. Entonces tomamos el primero y aquí, amigas, pues le vamos a dar unas dos puntadas. Así. Damos unas dos puntadas, atravesamos el pompón. Y otra vez lo cosemos lo mejor que se pueda, ¿eh, amigas? Que no se nos vayan a caer estos bellos pompones. Les damos una buena costura. Los amarramos que queden bien amarraditos. Así, con unas buenas puntaditas. Y aquí rápidamente ya estoy finalizando los dos pompones, ¿ok? Amigas, así ustedes. Cosen sus pompones a su gorro. Y ahora, amigas, los botones van primero. Vamos a coser los botones en los ojos. Y luego ya cosemos todas nuestras piezas. Así. Muy bien, vamos a coser todas las piezas. Primero los botones. Y luego ya todas las piezas, amigas, ya las finalicé de coser. Así, las pueden coser o pegar con un poquito de silicón. Así, amigas. Una vez que tengan listo ya su gorro y sus piezas, pues listo, amigas. Ya finalizamos, ya finalizamos el gorro y el cuello. Y bueno, pues así es como queda esta belleza, amigas. Aquí ya tengo, ya tenemos el cuello, el gorro. Y ahora, amigas, también le hice sus manoplas, ¿eh? Estas son manoplas, pero sin dedos, así sin la mano. Aquí para que salgan los deditos. Si quieren aprender a hacer estas, amigas, pues denle like al video. Y háganme su comentario que les gustaría aprender a tejer esas manoplas. Y bueno, amigas, pues aquí está este bello conjunto. Padrísimo, bellísimo, súper fácil. Y las peques se miran, uy, amigas, se miran preciosas. Mi gorro anda súper feliz aquí con su búho, que es también uno de sus animalitos preferidos, ¿verdad? Porque son muy hermosos. Y son muy cómicos. Y entonces, vean. Así, amigas, así ustedes pueden crear estos bellísimos conjuntos, súper facilitos. Y andar, no, hombre, de lujo, ¿verdad, amigas? Así, con estos bellísimos tejidos. Y bueno, amigas, pues las invito para que lo pongan en práctica. Ya vieron que queda hermoso. Y está bien fácil, puntos facilitos. Y sin complicaciones, amigas. Y vean además cómo se ve. Luce precioso, increíble, amigas. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Que se la pasen increíble tejiendo, amigas, estas bellezas. Vean nada más qué precioso. Les mando un fuerte abrazo. Mucho amor, amigas, para que nunca les falte. Y ya saben, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Gracias por ver, amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!